¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? Se dice que la felicidad mejora la actitud, coach. ¿Eso es cierto? ¿Cómo podríamos nosotros hacer para mejorar, por supuesto, nuestra salud? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? Entonces sí, se ha podido comprobar eso cuando entrenamos nuestra mente. ¿Qué pasa cuando nosotros entrenamos nuestra alma, nuestro espíritu y empezamos a meditar o a orar mínimo 10 minutos diarios? Pues al cabo de un tiempo, nosotros disminuimos ese riesgo que hay de contraer alguna enfermedad cardiovascular o de padecer incluso de diabetes. Entonces sí, la felicidad mejora la salud y es algo que se ha podido comprobar científicamente. Finalmente, ¿dónde pueden encontrar las personas este entrenamiento integral para ser feliz, coach? Pues sí, toda esta información la encuentran en nuestra página web www.andrearramoscoach.com y en nuestras redes sociales, aparecemos así tanto en Instagram, Facebook como en LinkedIn.